La primera responsable del procedimiento de la cesárea de los ministros fue un procedimiento sin ninguna complicación. Realmente es un gran privilegio para el Hospital Juan José Álvaro Bermejo de Lix tener la oportunidad de con todo el equipo multidisciplinario darle esta calidad de atención a nuestras habilidades. Ha sido un gran gusto, una satisfacción personal y la satisfacción del deber cumplido de haber traído y apoyado al nacimiento de estos tres niños. Estoy totalmente emocionado y totalmente agradecido con el personal de enfermería, con el personal médico, con el personal de anestesia, pediatras, con todo el personal que labora aquí en el Hospital de Lix de la Zona 6. Me siento muy emocionado. Muchas gracias. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ITS.